Cuando acepta mi alma la prueba, Señor, te necesito. Cuando angustias rodean mi vida, Señor, te necesito. Cuando débil me siento y sin fuerza, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito ahora, te necesito siempre. Me harás falta mañana, si vivir no puedo. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Cuando a solas te encuentro mi alma, Señor, te necesito. Porque yo no he luchado sabiendo que yo te necesito Nunca aquí se hace fácilmente que yo te necesito Hasta ahora no he de apartarme porque te necesito Te necesito ahora, te necesito siempre Y a las malas mañanas sin dividir no puedo Tú eres quien se va a ir a vivir Tú eres quien pone fuerza en mi lugar Tú eres el último fin que haya de mal en ella de la suerte Tú eres quien se va a ir a vivir Tú eres quien pone fuerza en mi lugar Tú eres el último fin que haya de mal en ella de la suerte Señor, te necesito Señor, te necesito Señor, te necesito Señor, te necesito